Bien señores, este viaje comenzó hace rato, pero entre una cosa y la otra, la corredera, la señora Lima estaba demasiado intensa Pues decidí comenzar a grabar ya cuando estábamos adentro, vamos a ver qué tal Hola Chipita, hola Tati, ¿cuáles son tus expectativas? Centra, hola Limita, ¿cuáles son tus expectativas? Espera que ya duerman todos los días y que nosotros llegamos a enloquizarnos todas las noches Sí, 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 otro no va a llorar ¿Cuáles son las expectativas tuyas, Antti? Esta es la cara de Antti siempre, Antti, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, no está de bonito, porque mira, está como que hay esta partecita así y esta partecita así, ya está mal ¿Me trajiste zapaticos cómodos? Sí Menos mal ¿Para dónde vas? No sé, pero... ¿Vamos para dónde vamos? ¿Que me pierdo? Yo estaba adelantico tuyo, ¿no? Sí Muévanla, pues, muévanla, niñas, muévanla Te puedo ir al baño, pueden salir Ay, pero justamente ahorita Yo me cambio de 3 dólares en el ¿Qué compraste? Vamos a ir al museo de los M&M's en Nueva York Ni se te ocurra Es como que cuando hospitalizaron a mi abuelo, se van a estar en una puntilla de la otra y nosotras gritando en las aplicaciones Y nosotras nos intercambiamos los iPad y nos intercambiamos juegos O sea, ¿y no les importaba la salud de tu abuelo? ¿Para dónde vas? ¿Puedes correr? ¿Qué vas a hacer? Voy a correr Pero corre, puedes, corre Dale, púyala, púyala, corre, corre Bueno, señores, vamos a abordar ahorita por 39 Nosotras jugábamos aquí y quiere ser millonario, cambiamos a Margarita ¿Qué hace Samantha? Bueno, ¿sabes qué puesto eres Samantha? Es el asiento 4 4, esta línea 4, pero revisa ahí Si estás desocupado, te sientas conmigo Llega Samantha tranquila En la parte del aeropuerto, todos los exitos están claramente marcados en el asiento Direcciones para abrir y todos equipos de evacuación Se desarrita Una de las calles de cariéramos 5, 6 Tienes un minuto para ubicar el exito cerca de ti, mantendrán la mente que debería estar detrás de ti Está en la puerta ¿Quién? Eso Estaba emocionando, pues deja tu amiguita Eso Estamos esperando entonces ya que nos vengan a buscar Señora Lima ya está con otra cara porque está como nerviosa Hay hambre Demasiado, quiero más Donald Manda, olvídate de eso ¿Le mandaste tu ubicación? Está en doble espera Vamos por allá atrás Sigamos caminando Grítale Grítale otra vez Amiguita Amiguita Ay, miren eso, que cosa más bella Yo estoy montando las maletas Por aquí chicas, siéntate tu alante que ocupas más espacio, mi amor O sea, por el filtro, a mi parte, ok Señores, estamos llegando al hotel Anclamos un AirBnB Nos vamos a quedar aquí, vamos a ver qué onda Yurie, vas a despertar la gente, son las 1 de la mañana Y una risa tan escandalosa ¿Tú estás grabando en serio? No, no saqué sin ti Vendedores de fruta a las 1 de la mañana 1 de la mañana Samanta, miren Muy bien, Samanta Saludable Acabamos de salir a ver, le conseguimos de comer Creo que vamos a comer allá Andan un pizzería Es aquí Lima Es allá, para comer Pasen rapidito, vengan Niños, volteen Bueno señores, llegamos y seguimos paseando 2 de la mañana No se vayan a comer la luz Hasta que ahora está abierto el metro Nos metemos en el metro ¿Quieren experimentar esa sensación de pánico? Dale Yo nunca me montaron en el metro de New York ¿En Nueva York? Yo nunca me montaron en el metro de New York Creo que en el metro de New York Eso, una chica humilde, paseando por las calles En New York, aquí unas chicas perdidas Aquí una cantidad de bicicletas Aquí barrieron a Yulie Pasan cosas muy locas Aquí la gente está compitiendo en su baile Samanta, prueba, anda Mientras Samanta y yo estamos aprendiendo nuevos pasos de baile Y le tiene como 30 minutos en una sesión de fotos Que loco Mira, esto son una exposición, esto no está todo el año Supongo que aquí están todos los países Pero bueno, si, Venezuela no lo he visto Aquí está Italia, eso es Turquía, Brasil Cosas que hacer, cosas que hacer en Manhattan ¿Qué vamos a hacer niñas? Mira, podemos ir mañana al Central Park ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Estamos de viaje a todo el descontrol Bueno, son las 3 de la mañana y estamos todavía En descontrol Y no vamos a llegar todavía porque a la hora de los espíritus Mira, vamos a ver el metro de Nueva York Vamos a ver qué pasa Las 3 de la mañana y nos llegaron Cerrado, cerrado Vámonos Arrancando el segundo día en Nueva York Koki No, papá, Koki, ayúdame, Koki Koki, no, 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 no Pajarito, si quieres salir Hola, pajarito ¿Qué más? Koki, si estás de la más bonita No, Koki, ¿por qué no es eso? No, vamos a ver cómo se suena el ima ¡Es duro! ¿Qué pasó, Lismita? ¿Qué pasó, Lismita? Ese es el traje, el traje pitufo Que se pone Juliet después del baño ¿Cómo estás, Lismita? Qué linda espalda Eso ¡Yuliet! ¿Qué te pasa? ¡Respeta! Señores, bueno, ya la gente está lista Mira, Samantha, ahora sí ¡Uf! Mira qué peluqueada está Y Antonera, Antín, con tu cara, características Eso, listo Ahí está, tenemos el reporte Comenzamos nuestro recorrido Calles de Nueva York Ahora sí, mira Koki como... Koki tiene un paraguas y no está cayendo ni una gota de agua La Chispa, señor grandísimo Y yo, muy buenos días Segundo día, apenas mañana que se presenta la señora Lima Reportando un poco de cómo va la cosa Señores, Nueva York, bueno, como ustedes siempre lo han visto Bastante particular Río de gente, río de carros Personas de todos los tipos, de todos los colores, de todos los sabores La verdad, esta ciudad tiene lo suyo Está bien loca La verdad, Lismita, está como tú La ciudad que está como tú Bien loca Perro educado, pasando la calle Una foto con la estatua de la libertad Hello Tina de Nikola Tesla Llegamos a Rockefeller Center ¿Te gusta, Lismita? Me encanta ¿Quieres que te compre una tiendita aquí? Por favor Vamos a hacerte una estatua Que diga, la Lima Ya ¿Entras de baño? Bueno Ahorita no sé Ay, chispita Todavía no está la pista de patinaje Ay Pero igualito nos podemos Si quieres, podemos seguir corriendo rápido y tirarnos a la fuente ¿Eres novia? Está abierto Sí, está la pista No, vamos a patinar entonces ¿Vamos patinar? Ya, right now En este momento, te lo juro Pero ahorita debe estar chimba, viste, Sammy Porque estamos a... Llegó el momento de las niñas Ay, sí En la tienda Lego Mira, mira qué bonitos castillos construyeron Entre ellas dos En dos segundos construyeron ese castillo Las hermanas Traste Agarra el tren Agarra el tren Agarra el tren Yo quiero ver cómo queda el tren No, no lo construiste No lo construiste Ah, bii, no lo construiste Bii, no sabe Pajarito si lo construyó o no Construyó un avioncito, eh Ahí pasó el Pajarito El avioncito El avioncito, mira Eso Vamos a ver quién va a armar Antonera Antonera va a armar un bii, no supiste armar eso tampoco Bii, bii, no sabe Ah, mira, eso, qué linda Mira cómo Mira qué bonita ¿Qué quiere armar? Se llama la Catedral de San Patrick Tengo esperanzas de que algo bueno le podamos hacer a la Lima aquí Pero usted sí puede entrar, ¿no? La anderota del Vaticano ahí con la de Estados Unidos Ustedes recuerdan que el señor Benedicto se bajó con unos guchi rojos El ex-papa Esta familia tan católica Todos están pidiendo por Yulia a ver si algo bueno pasa en ella dentro de ella ¿Tú crees? Mira, ¿por quién van a pedir? Mira, ¿por qué pedimos? Dime qué pedimos Por la más enviada Arturo, ya escucha Ay, pero... La más, ¿pero qué te pasa? Sí, ya Arturo no se acaba Vamos a ver qué onda con él Uy, me quemé Otro amigo Le pusieron cariño Para construir todo esto Si algo tienen es que son bonitas, ¿no? Ahora deberían vender alguna Pues mandarle plata a los que más la necesitan también Aquí, ajá Ellos son muy religiosas Entonces están prendiendo la segunda a ver en el recorrido Qué doña más bella Mira, salimos justamente después de la Catedral El Consulado Está el Radio City Comenzaron los primeros espectáculos El teatro, la artista famosa, el show Dile, ellas van a su tientita American Girl Qué cosa más bella Cualquier Cualquier chispita Pero si la tuya está de caja, está de paquete La de Antonella si le ha dado La de Antonella si le ha dado Ah, ¿se la regalaste a Mara Camila? Claro Samantha, anda a ver la muñeca con tu hermana Strato ¿Qué? Muñecas, claro Hay de todo tipo de muñecas Porque hay de todo tipo de personas en el mundo Samantha ¿O tú qué creías? Que nada más iba a ver el tipo de muñecas como tú las querías Así como tú Tan bella como tú Ah, no Bueno, listo Ahí le estamos haciendo peluquería a la muñeca Señora, no está dejadito Nos detuvimos a esperar el Uber Señor Pajarito salió hacia allá arriba A ver si lo conseguía La cola es horrorosa Tenemos como 45 minutos esperándolo Y aquí dice que un minuto Ah, y ahora Gustavo se fue Y va a llegar el hombre Ok Estamos todos caminando hacia el Uber en la cola Ok, uno por uno Hello Ok, nuestro querido amigo Rack 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 Ok, y aquí todo el combustible Y Yeeey Nos bajamos del Uber Este es un sitio, es un market Super cool Super rico Hola Acá tenemos el pescadito del día Es el pescado clásico Pescadito blanco Combinado con la leche tigre tradicional Los maíces peruanos Y la papa dulce Y aquí tenemos Nuestra versión Nikkei Que es cuando Japón conoce a Perú Y se forman esta cocina increíble Que es la cocina Nikkei Uno de los mejores restaurantes del mundo El otro ocho es Nikkei Y esta deriva Acú tiene yusus que es un monoponés Que es el lima de coco La ensalada de algas El wakame El nori Y el edamame Que es el peor de la soya Préj Cantar bajo la lluvia Ya, ya pues cálmense, cálmense Saliendo Saliendo de comer Está cayendo un palo de agua Mira, cada uno Coqui En esa mochilita Tenía todo lo que necesitábamos Tenía paraguas Tenía ponchos Y aquí está trubia Y esplendor 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 Bueno, vamos a caminar pues Día de lluvia Se está escampando ¿Qué pajarito? ¿Qué pajarito? Dinos qué es Punto ¿Qué? Punto Marquez El estilo de ti me voy ¿Ya Samantha? El estilo de ti me voy ¿Qué hace Elimita? ¿Estás cansada de nuestro recorrido? Cansada pero bien ¿Vas bien? ¿Te ha gustado nuestro paseo? Me encanta nuestro paseo Mira la señora Coqui Toma 12 fotitos Eso Pero qué buena pose ¿Y Fran Bofran? Aquí Yeah ¿Qué está sucediendo? Hay que controlar el ambiente ¿Qué tal? ¿Se puede grabar? Me prestan Y su destriver es el pequeño Por la carretera Ay hija te vas a quedar sin ojo Samantha liban con los ojos en el tona Para eso Yo llamo por intermitencia Señores Día Andrés La señora Lima se prepara para la subfunción de primero muerta Y aquí está, Marcos Porque yo soy primero con la musión Y tan feo Y vos me fui masquillando a la nueve de la mañana Se le sentí a la noche Y la maquillada Ahora claro Pues te pusiste a estar tomando Eso no me lo hubiera contado No me digas Marcos Vamos a ver cómo están las niñas. Ay, estas cosas tan preciosas durmiendo, descansando en la vida de Nueva York. Me retiro. Miren, ustedes saben, a Koki no le gusta que le acabe. ¿Mestí? Koki, ¿qué estás haciendo? No, a eso no le gusta Koki. Oye, de verdad, no, no, no te gusta. A ver, ahora pajarito. A ver, ¿dónde está el pajarito? ¡Hola, pajarito! ¿Cómo te va? ¿Cómo amanece hoy? ¡Ay! ¡Hola, hora de despertar a las niñas de Nueva York! ¡Hola, hora de despertar a las niñas! ¡Anti, hueco, chupita! Ellas no se quieran despertar. Tercer intento para que se pare. Oye, Atonela, Atonela, te vi la grosería. Oye, ¿no me están respetando? ¿Qué cosa es esto? ¿Se pueden parar las dos? ¡Ey! Bueno, señores, ustedes dirán que qué pasó, que cómo hice ese brinco desde la casa hasta acá. Seguimos con el combo. Ajá, maquillador. Ahora está Richie allá adentro. Voy a tomar esta belleza porque él está cambiando. Juliet se está cambiando. Su señor esposo, aquí está. ¡Hola! ¿Qué más, Juan? ¡Hola! Yo soy Ricardo. Y aquí está Ricardito. Hoy día de foto. De la foto. Bueno, señores, hoy fotos en el Central Park. Aquí, bueno, los perros aquí constantes. Más que lositos, pero de Central Park. Bueno, señores, hoy día 3, día 3. Seguimos rodando por Nueva York. ¿Qué te pasa, Yulia? Te dije 15 veces que iba a ser frío. 15 veces que iba a ser frío. ¿Y qué? No te importó. Esa chaqueta, porque esa chaqueta no es tuya. Esa chaqueta te la prestaron para la foto. No me vas a quitar a mí mi ropa para cubrirte. Yo me apapacho aquí con Mario. Ahí fue. Ah, bueno. Aquí hay una entrevistica que le están haciendo a la señora Lima. Señora Lima amaneció con una alergia. Esa era bien chinísima. Mira, se llega una nueva amistad. ¿Hiciste nuevas amistades, Yulia? No, no. ¿Tan rápido? Sí, yo ya caí. Ah, qué bien. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos. ¿Cómo te va? La entrevista, Yulia Lima. Y vamos a entrevistarla para ver qué está pasando en este momento con ella. Ok. Todo lo que tiene de nuevo. Mira, mira. Y también vamos a contar un poquito de lo que ha pasado en tu vida. Ella te va a decir todo lo que tiene de nuevo. Recorrido neoyorquino. Una cosa más linda. Están dando comida a las palomas también. Si usted preguntara dónde están las niñas, las niñas las dejábamos con coquipajaritos. Señora, este es el Central Park. Este es el único sitio en todo New York, o por lo menos en Manhattan, donde medianamente usted puede respirar aire limpio y donde no hay tanto cemento. Antes era peligrosísimo. En los 90, 80, en un sitio súper, súper peligroso. Ya no. Ajá, mira. Ahora van a hacer pipí todos juntos allá atrás. Aquí van a hacer los cambios a la señora Lima. ¿Cómo la está pasando, Limita? Sí, por mi vida habrá mucho frío. I don't wanna wait and be for your love. Oh, yeah. Mira, aquí estamos. Este es como nuestro cuadro. Allá está Pajarito. Y mi mamá y las niñas ya nos alcanzaron. Eso, qué elegante, chispita. Ya no me da foto seria. Una foto seria. ¿Cuál es el sitio que dijo Pajarito? Mira, Pajarito está sorprendido. Dijo, ¡oh! ¿Tienen hambre? Sí. ¿Y tú no desayunaste? Sí, pero tengo hambre. Apenas son las 2 de la tarde, Samantha. ¿Deberías tener hambre más tarde? No, no. La foto de la señora Lima. Qué linda, Limita. A esa señora le dicen la pepa y no fue agropadilla. Samantha, ¿qué estás? Le echaste a perder el perrito a la señora. Y va Koki. ¿Cómo vas Koki? ¿Cómo te has sentido? Eso, mira. Ella quiere mucho a su abuelita. ¿Cómo te has sentido? Vaya, yo también ve a Koki, vaya. Vaya, vaya. Eso, mira qué linda. Ay, ay, ay. Vaya, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedes tripar a tonelita? Señores, ahorita vamos a agarrar el metro. A ver qué onda. ¿Qué nos conseguimos hoy? Pajarito sigue siendo el protagonista de nuestro vlog en esta temporada. Tú también eres la protagonista. Tú eres la protagonista. Ah, entonces déjalo ser. Si tú no puedes ser que tú no quieras ser la protagonista y que entonces tampoco quieras que nosotros sean protagonistas. Pero ahí te acabamos de apagar. Ah, mire, ya se pone. Ah, a ver eso. Ajá. ¿Vamos a comer aquí o en McDonald's? No, en McDonald's. Y vamos a comer pasta aquí con toda esta gente famosísima. Pero decidieron que no. ¿Por qué lucharon? Ah, ¿viste? Y el señor está loco, que no se ve. Pero ahí está. ¿Qué fue Limita? ¿Tiene mucho frío? A ver, toca de las orejas. Andunela es fan de las orejas frías. Es catadora de orejas frías. Ah, me está. ¿Cómo te preparas para esta noche, Limita? Bien, mi vida. Espero que no haya contacto de esta noche. A ver, ¿cómo estás de China? Estás bella, Limita, te va a dar un besito. Esa gente se va a sentir que estampada que yo llegue así a fea. Llegaste bellísimo. Señores, seguimos en el día 2. ¿Es hoy? Hoy sí es la presentación de la señora Limita. Pregúntale tú, a práctica tu cura de Limita. Bien, ya llegamos a New Jersey. Mira ese pantalón tuyo, se more. Y te rebotan los pompis. Esta es la estación del tren, señores. ¿Para que lo ve? Hace frío, ¿no? Yo pertenezco al trópico, ¿sabes? Yo soy muy tropical, a mí esto es más de la cara más favorece. No, sí favorece, entonces es lo mejor. No, pero es que me siento más, o sea, me he dado todo lo de la cabeza y me tomo de mal humor. Señores, esto hoy en New Jersey se agotó. Está repleto. Gracias, gracias, gracias. Aparte mía, la señora Liman, me hubo un agotado en New Jersey. Gracias por el apoyo a todos los venezolanos e hispanos. ¿Tú tienes cara de Ruperto? ¿Alguna vez no ha pasado, Ruperto, que tú estás en tobillo, en la casa echado, relajado, con tu pepino de los ojos, tu mascarilla, echado haciendo televisión? Y de repente suena el teléfono y es el amor de tu vida el que dice, estoy abajo, te estoy esperando. Y justo en ese momento tú te acuerdas que no te has afeitado. Y tienes el pelo muy largo, corre en el pie, cuando te toca el piso, cuando te estás así. Un, dos, tres, ¡fondo! ¿Por qué tú tienes que ser amada de barrio? I can't believe, baby, I'll be there for you, cause you're there for me too.